Y quiero saludar y darle la bienvenida al licenciado Jaime Durán, que es el responsable de la gestora pública de la seguridad social a largo plazo. Uy, hay que memorizar ese nombre. Qué gusto, Jaime. Un placer reencontrarte, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, gringo. Un saludo cordial a la gentil audiencia de Aviala TV y a la radio Bartolina. Y bueno, estoy acá para que podamos conversar acerca de las pensiones, el trabajo de la gestora, etc. Seguro que sí. Es un tema, sin duda, que interesa a muchísima gente. ¿Cómo está más o menos distribuida la población en Bolivia en términos de gente que ya recibe un tipo de jubilación o renta o algún tipo de beneficio, digamos, en este ámbito? Es decir, personas son mayores de 60 años, 58, ¿no? En el caso de los varones, 58 varones y mujeres desde los... Bueno, opcionalmente las mujeres pueden acceder a la jubilación desde los 55, ¿no? Pero para que tengamos un orden de cifras, ¿no? Sí. Más o menos en Bolivia somos alrededor de 11 millones de personas. Entonces, de estos 11 millones de personas, la cobertura del sistema integral de pensiones alcanza a 1.1 millones de personas. Eso quiere decir el 10%. Un caso muy interesante es el boliviano, porque Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que tiene cubierta a toda su población adulto mayor. En otras palabras, todos los adultos mayores en Bolivia tienen un ingreso. Ahora, eso es gracias a la renta de dignidad. Se puede discutir, digamos, el tema del monto, etc. Pero lo cierto es que en el caso boliviano existe lo que se llama la universalización del acceso al sistema de pensiones. Ya para ir desbrozando un poco las cifras, en el sistema integral de pensiones, lo que actualmente están administrando las AFPs, estamos hablando de alrededor de 196.000 jubilados. ¿196.000? Exactamente. De los cuales, y aquí viene otro dato interesante, 133.000 se han jubilado gracias a la pensión solidaria. Eso más o menos es el 69%. ¿Por qué pongo esto en realce? Porque una de las virtudes que tiene el sistema integral de pensiones es precisamente el fondo solidario que hace que las pensiones más bajas puedan subir. Entonces, eso ha sido una respuesta muy interesante de parte del Estado boliviano porque es un cambio que en el 2010 se ha incluido frente a la vieja ley 1732 que precisamente se le acusaba de dar pensiones muy bajas. De acuerdo. Estamos hablando entonces de una población de casi 200.000 que están en este momento bajo el sistema paraguas de la AFP, ¿no es cierto? Que por cierto ya está de salida. Ahorita vamos a entrar al detalle. ¿Y qué es de los otros 900.000? Porque tú hablabas de 1.1 millones que tienen cobertura de algún tipo de pensión o renta. ¿Los otros en qué sistema estarían? Bueno, más o menos la ley del sistema integral de pensiones establece tres regímenes. Tres como subsistemas, digamos. El primero es el contributivo, en el cual aportamos todos nosotros todos los meses. El segundo es el semicontributivo, el fondo solidario. Y el tercero, que a mi juicio es el más interesante, es el no contributivo. Se llama no contributivo porque para acceder a la pensión no necesitas hacer contribuciones. Entonces, el resto de personas beneficiadas están cubiertas precisamente por este sistema no contributivo. De hecho, la renta de dignidad ha sido una de las políticas más elogiadas en el mundo, precisamente por su carácter universal. Y especialmente en la pandemia del COVID se ha constituido en una red de protección muy eficiente. Ahora, ¿por qué destacan los países esto? Porque cuando vino el COVID, todos querían empezar a armar. Y estas cositas no se arman de la noche a la mañana, sino toman seis meses. En seis meses ya estaba haciendo estragos el COVID. En cambio, acá tenías un país que ya tenía todo eso armado, que estaba funcionando. Y en realidad se ha convertido en la base para otros bonos. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, si hay algo que destacar en Bolivia, es precisamente el carácter universal de sus pensiones. De acuerdo. Hablemos de la gestora. ¿Cuál es la idea de la gestora? ¿Por qué se hace una gestora? ¿Por qué no se deja las cosas como están? Bueno, hay varios antecedentes. Uno tiene que ver con la soberanía de la administración de los recursos. Esta soberanía es muy importante porque se trata de recursos de los bolivianos que a nuestro criterio tienen que ser administrados por los bolivianos. Sobre la base de esta idea, la Constitución Política del Estado, en su artículo 45, establece que el carácter social de la administración de pensiones, pero además la administración estatal. Por otro lado, está el hecho de la Ley 065, que crea en realidad la gestora. Y como un tercer elemento, está todo lo que significa los beneficios que va a traer la gestora. Voy a mencionar solo dos, así rapidito. El primero de ellos es el tema de las utilidades. Más o menos las AFPs en los últimos años han estado ganando 20 millones de dólares. Ahora, en el marco de sus contratos, ellos pueden decidir a dónde van sus utilidades, si las mandan a sus casas matrices, pueden decidir. En cambio, en el caso de la gestora, esas utilidades tienen tres destinos fundamentales. Primero, la reinversión. Eso quiere decir que vamos a ampliar nuestra red de atención para la gente. Segundo, y esto es importante, va a financiar parte del fondo solidario. Es precisamente que aumenta las rentas más bajas y también va a contribuir al pago del fondo de la renta universal de vejez, la renta dignidad. En otras palabras, las utilidades de la empresa vuelven a los mismos beneficiarios, vuelven a los mismos adultos mayores. Primera diferencia. Segunda diferencia importante. Actualmente, los jubilados de las AFPs pagan una comisión que alcanza al 1,31%. Para que tengamos un orden de cifras, digamos, de un monto de 3.500 bolivianos, que puede ser una pensión, le pagas a la AFP 58 bolivianos como comisión por administración de la cartera, etc. Esa comisión, en nuestro caso, ya no va a existir. En otras palabras, ese va a ser un beneficio directo a la población jubilada. Uno podría decir, bueno, 58 bolivianos no es un monto alto, pero cuando uno es jubilado... Por favor. Por favor, es la factura de luz. Exactamente. ¿No? O del gas. Así es. ¿Cómo que no? Exactamente. Entonces, es un beneficio directo a la población del funcionamiento de la gestora. Ahora, ojo, ¿no? Eso va a empezar a funcionar desde mayo del 2023, cuando vamos a realizar ya el total de traspaso de toda la información de los servidores de las AFPs a los servidores de la gestora. Correcto. Ahorita lo vamos a charlar en detalle. Volviendo al tema de las AFPs, recuerdo que se había puesto de moda, ¿no? Porque era un poco el modelo, yo creo, ¿no? Impuesto, no sé si desde el fondo o de dónde, pero venía la idea de que todos los países tenían que tener AFPs. Recuerdo que Chile lo tuvo, Argentina lo tuvo, etcétera, pero al final fueron todos... No sé, en Chile creo que todavía sigue de alguna manera subsistiendo el sistema de AFPs. En Argentina se llamaba AFJP, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Ya prácticamente lo han descartado. Yo recuerdo cómo te vendieron el asunto, ¿no es cierto? Cómo te convencieron y te dijeron, mira, tú vas a hacer un aporte cada mes, ¿no es cierto? Ahora que estás en edad de trabajo, ¿no es cierto? En etapa de productividad, ¿no es cierto? Y vas a poner mensualmente una platita, ¿verdad? Y vas a tener tu propia cuenta, ¿no es cierto? Que nadie la va a tocar, está blindada, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que la AFP lo que va a hacer es hacerte ganar plata. O sea, además de los, digamos, ponle 100 bolivianos que tú aportes mensualmente por el descuento que te hacen por planilla, esos 100 bolivianos los va a manejar la administradora, va a hacer inversiones inmobiliarias, va a ir al mercado de valores, no sé qué. Y al final tus 100 se van a volver 110, 120, 130. O sea, sonaba bien, sonaba interesante. Al final no pasó nada de eso, ¿no? Porque tú llegaste al final, sumaste tus aportes, hicieron un cálculo, una división, ¿no es cierto? ¿Hay cuántos años piensan que vas a vivir? Y te salió nomás la renta y prácticamente te están devolviendo lo mismo que tú diste. O sea, no hubo ese gran negocio que se hablaba. ¿Fue así o tengo una visión equivocada al respecto? Bueno, yo lo que creo es que ha tenido, ha sido una época de luces y sombras, ¿no? Lo que ocurre es que el modelo de capitalización individual, que es precisamente el que teníamos en Bolivia hasta el año 2010, ha sido un modelo que ha sido criticado en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que ocurría, tal como tú explicabas, teníamos el capital que se iba ahorrando, se iban generando rendimientos, se iban generando intereses y sobre esa base se calculaba un determinado monto que te tocaba. ¿Cuál era la crítica? Y es la crítica que se tiene aún ahora, ¿no? Que esos montos son bajos y que por lo tanto no dan un monto para una pensión que sea razonable, ¿no? Ahora, en el caso boliviano hay que entender, yo creo, dos cosas, porque muchas veces se confunde el rol de las AFPs con el sistema integral de pensiones. Tanto las AFPs como lo que hace, va a hacer o está haciendo ya la gestora, nos encargamos de administrar lo que dice la ley. Por esa razón yo digo, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el caso boliviano tiene aspectos muy interesantes. El primero es la compensación de cotizaciones. Lo que ocurre es que hasta el año 97 había un sistema que era el sistema de reparto, que quebró, porque no tenía plata, ¿no es cierto? Pero había mucha gente que había aportado y ellos consideraban que no era justo que habiendo aportado ellos mal administrados esos recursos, después ya no esté. Entonces ahí es donde se crea la figura de la compensación de cotizaciones, que es un aporte estatal. Y esto es importante decirlo, ¿no? Porque por ahí he escuchado de que el Estado no aporta nada. No, falso. El Estado aporta la compensación de cotizaciones. Primer elemento. Segundo elemento importante es el fondo solidario, creado el año 2010. Y esto también es importante destacarlo en la ley 065. ¿Qué es lo que hace el fondo solidario? Lo que pasa es que todos vamos aportando a un fondo común, especialmente a la gente que tiene más altos ingresos, y eso permite aumentar el monto de la pensión. Para que tengamos un orden de referencia, en pensiones se maneja un concepto que es la tasa de reemplazo, que en el anterior sistema, o sea, antes de la ley 1732, te podía pagar el 30%. Con el fondo solidario tu tasa de reemplazo puede llegar al 70%. Ahora, claro, ahí es importante tomar en cuenta que eso tiene que ver con la continuidad laboral, etc. En síntesis, yo lo que creo es que Bolivia, el mundo, forma parte de esta crítica a los sistemas de capitalización individual, y en ese sentido Bolivia es un país pionero, precisamente, en haber cambiado ese sistema, y ahora estamos viendo los beneficios. Correcto. Estamos hablando de la gestora, que justamente está a cargo del licenciado Jaime Durán, con quien estamos compartiendo esta mañana. Bueno, entonces, pasando en limpio, lo que va a hacer la gestora es el mismo trabajo que ahora hacen las AFPs. Sí. ¿Y qué más? Con algunas diferencias, ¿no? A ver, yo pienso que ahí hay importantes diferencias. La primera, toda nuestra plataforma tecnológica que estamos utilizando, ¿no? Ahí, uno de los temas que es común, en realidad, a los afiliados, es que no solo en términos de lo que son las AFPs, sino incluso en los propios bancos, es el tema de las filas. Nosotros nos hemos propuesto, nos hemos puesto como objetivo eliminar las filas. Ahora, ¿cómo es que queremos eliminar las filas? Primero, utilizando tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente, mediante nuestra plataforma web, que se accede mediante gestora.gov, pueda realizar la mayor parte de los trámites. Ahí, ¿dónde existía el problema? El problema existía en la firma, ¿no? Porque decían, bueno, me hacen hacer todo el trámite en internet, pero igual tengo que ir a firmar a la oficina. Y tengo que hacer la fila. Lo mismo, ¿no? Entonces, nos estamos basando en tres cosas para saltar eso. Primero, la firma digital que proporciona a GETIC, mediante ciudadanía digital. Que es un proceso muy sencillo. Acceder, te pido, totalmente gratuito. Entonces, puedes utilizar ciudadanía digital. Segundo, puedes utilizar el token que proporciona la ATSIP, que es también una firma digital, que tiene un costo mínimo, creo que son 160 bolivianos al año, pero que no solo te sirve para gestoras, sino para todo tipo de trámites. La gran ventaja ahí radica en que el gobierno boliviano ha sacado amplia normativa para indicar con absoluta claridad que esa firma digital es tan válida como la firma que hacemos manualmente. Eso es positivo. Y tercero, hemos utilizado un mecanismo electrónico de validación respecto a nuestro propio sistema. ¿Qué es lo que queremos? Que hagas tu trámite, lo firmes digitalmente y todo lo hagas por la plataforma. También en el tema de los pagos, estamos implementando ya mecanismos de pago QR, o sea, mediante el código QR, planillas de transferencia electrónica, de tal manera que la gente no necesita... Bueno, si quiere venir y quiere echarle un cacho, no hay ningún problema. Están las 31 plataformas en todo el país. Entonces, primera diferencia. Segunda diferencia, como ya habíamos indicado, el destino de las utilidades. ¿20 millones de dólares? Que es un monto importante, ¿no es cierto? Que va a ir a la renta dignidad, ¿no es cierto? Y que va a ir al fondo solidario. Y al fondo solidario. Al fondo solidario también. Entonces, ahí atendemos un reclamo que la gente dice, bueno, la gestora va a vivir de las comisiones. Es cierto, ¿no? Con eso tenemos que cubrir nuestros costos porque somos empresa pública. Pero, deduciendo de ahí de los costos, lo que vamos a hacer con las utilidades es precisamente reinvertir en la propia gente. Correcto. ¿No van a cobrar comisión? Que es otro dato que también mencionas. Claro. Y ahí es importante, tal vez, profundizar un poco, ¿no? Actualmente, las AFPs, en el marco de sus contratos, cobran cuatro comisiones. La primera, a los asegurados. La segunda, a los jubilados. La tercera, al fondo de riesgos. Y la cuarta, por la administración de la cartera. Por mandato de la ley 065, nosotros solo vamos a cobrar una, no las cuatro. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Por un lado, es beneficio directo a los pensionistas. Y por el otro lado, es un beneficio también para los fondos, ¿no es cierto? Entonces, esos son elementos importantes en términos de la operativa que estamos realizando y de los beneficios directos a la población del funcionamiento de la gestora. Correcto. Si estamos hablando de 1,31% de comisión, que son en realidad cuatro, ¿no? O cuántos ítems dentro de la comisión. En este caso, ¿en cuánto va a quedar la comisión que le cobraría la gestora al ciudadano? Esa una comisión. ¿Cuánto por ciento? 0.5%. ¿O sea, va a bajar la comisión de 1,31% a 0,5%? En los hechos, sí. En los hechos, correcto. Hemos hecho, o has establecido tú, Jaime, las diferencias entre, digamos, la forma de administración, ¿no es cierto?, y el efecto directo sobre el usuario de los servicios. En el tema de prestación de servicios, todo lo que hoy te ofrece la AFP, que el seguro, que los gastos mortuorios, que el seguro de accidentes permanentes, etc., todo eso también lo va a ofrecer la gestora. Es exactamente lo mismo en ese sentido. Sí, pero ahí es importante que la gente conozca también cómo funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, yo he estado escuchando ahí por redes sociales, ¿no?, alguna gente que les dice, mira, en vez de que aportes a la gestora, mejor empeza a invertir en fondos indexados, en criptomonedas, etc., vas a ganar más y al final vas a tener más plata que lo que va a hacer la gestora. Eso es falso. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que la gente no conoce, ¿no? Por ejemplo, gracias a la ley 065, la cantidad de años que hay que aportar es de 10 años, o sea, 120 cotizaciones. O sea, no es un periodo demasiado largo. Con 120 cotizaciones uno ya puede acceder a la pensión de vejez siempre y cuando cumpla la edad de 58 años o aplica la reducción de edad en el caso de ser mujeres por cada niño nacido vivo, ¿no? Pero, primer elemento, pensión de vejez. Cuando tienes la pensión de vejez, tienes acceso al seguro de salud. ¿Qué es el seguro de salud? Es la caja, ¿no es cierto? Y en una edad, bueno, a partir de los 60 años uno necesita la caja. ¿Cómo? Primera ventaja. Segunda ventaja. Se puede acceder a la pensión de invalidez. Entonces, ¿cuándo se accede a la pensión de invalidez? En el caso de que, por ejemplo, una persona tenga un accidente. Nadie está libre, ¿no es cierto? Entonces, si hay un accidente y por alguna razón ya no puedes trabajar como antes, entonces se activa la pensión de invalidez. Y aquí viene el aspecto muy interesante que, bueno, técnicamente se llama pensión por muerte, ¿no? Pero, bueno, voy a explicar por qué, ¿no? Lo que ocurre es que esto funciona como un seguro de vida. Eso quiere decir que si por alguna razón Dios no lo quiera, una persona fallece, su familia no queda desprotegida, sino tiene una pensión, ¿no? Que beneficia a los derechohabientes, la esposa, el esposo, los hijos, las hijas, etcétera, ¿no? Y qué importante es eso, porque, les reitero, o sea, uno no tiene la vida comprada, uno no dice yo voy a llegar a los 90, ¿no? Puedo ocurrir cualquier cosa. Entonces, tiene esa ventaja. Por esa razón, a la gente que a mí me dice, no, es mejor antes que invertir en la gestora, yo quiero invertir en fondos indexados, quiero invertir en criptomonedas, quiero hacerme millonario, yo les digo, cuidado, no es cierto, porque ninguno de esos fondos te va a dar todos estos beneficios que tienes en la gestora. Y fíjate que ha sido tan interesante la difusión que hemos hecho, que actualmente dentro del universo de registrados que tenemos, la mayor parte corresponde a afiliados independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente se está dando cuenta que no necesariamente tienes que tener una relación obrero-patronal, o sea, no necesitas trabajar en una empresa para empezar a aportar. Lo puedes hacer de forma independiente y puedes abrir paso a esta serie de beneficios que estamos hablando. Seguro. Jaime, una de las dudas que tengo ahorita es, decían que tú, por ejemplo, no podías prescindir de hacer los aportes, ¿no? Que tu empleador está obligado a registrarte, a darte esa posibilidad de la AFP y forzosamente tienes que hacer tu aporte. O sea, no es que digas, yo más bien voy a ahorrar mis 100 pesos, ¿para qué le voy a dar a la AFP? Yo me los voy a ir guardando bajo mi colchón, ¿verdad? Y cuando sea viejo, ahí voy a empezar a gastar de mi colchón, yo voy a regular mis cosas, etc. Eso en las AFPs. Hoy con la gestora, ¿sigue la misma norma que te obliga a hacer el aporte? ¿O es voluntario? Uno podría decir, no, no voy ni con AFP ni con gestora. ¿Cómo es eso? No, 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 no es voluntario y eso es importante entenderlo, ¿no? Cuando uno entra en una relación obrero patronal, es decir, se constituye en trabajador dependiente, el empleador tiene la obligación de realizar el descuento y realizar el aporte. Eso es importante también que vea la gente, ¿no? Para hablar un poquito de cifras, el 12,71% del total ganado es el que se tiene que aportar. Ahora, ¿qué es lo importante? Primero, que eso se descuenta del salario del trabajador, primer elemento. Segundo elemento, eso obligatoriamente se tiene que inscribir, se tiene que cotizar dentro de lo que se llama la cuenta personal previsional, que es como un estado de ahorro. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para facilitar eso, no? Y que lo van a anotar más o menos a partir de mediados de octubre nuestros primeros afiliados. Lo que nosotros estamos haciendo, y para seguridad de toda la gente, porque todos van a tener lo mismo, les queremos mandar sus cuentas personales previsionales a sus correos o al medio que ellos nos digan de forma mensualmente. ¿Mensual? Exactamente. Entonces, cada mes vas a recibir en tu correo, porque ahora gran parte ya maneja el correo electrónico, ya prácticamente se ha vuelto en un objeto de uso diario. Entonces, les vamos a enviar para que mensualmente vayan chequeando si se está haciendo el aporte o no, porque no es de extrañarse, en los pasados años ha habido algunas empresas que han procedido al descuento, pero no han aportado. Tal cual. Entonces, ahí nosotros queremos ser muy, muy sigurosos. Les hemos explicado, por si acaso, a los industriales, a los empresarios, de que vamos a ser amistosos, en fin, o sea, vamos a dar todos los medios de informar, etc. Pero sí vamos a ser muy sigurosos en términos de los cobros. Claro, porque aquí estamos hablando, Jaime, de una retención. No es un aporte del empresario, es una retención que le hacen del salario al trabajador y después se la gastan. Bueno, hemos conocido infinidad de casos de empresas que incluso han desaparecido, han quebrado, y han dejado a la gente a la que le hicieron la retención de los aportes y no los efectuaron en la AFP, es decir, de un nivel de perversidad extraordinario. No vamos a generalizar, pero hemos escuchado algunos casos. Entonces, en síntesis, es obligatorio cuando se establece el vínculo. Pero tú también hablabas de la otra posibilidad. Yo, por ejemplo, independiente, ¿no es cierto?, tengo mi negocio, tengo mi actividad profesional, etc., y siento que sería bueno tener un colchoncito para cuando ya llegue a viejo. Entonces, uno va y empieza a hacer una cuenta personal. ¿Cómo es ahí el sistema? ¿Qué es lo que establece la gestora? Bueno, ahí funciona de esta manera, ¿no? Lo mínimo que uno tiene que aportar es sobre el salario mínimo nacional. Esos son más o menos 324 bolivianos al mes. O sea, ese es el aporte mínimo que se tiene que hacer. Ahora, a diferencia del trabajador dependiente, en el caso del independiente, este es voluntario. O sea, puedo, digamos, aportar en septiembre y luego hago otro aporte en noviembre, ¿no? Y así sucesivamente. O puedo hacer 300 y después 600. Algo así. 500. Exactamente. El único tema es que, por norma, todos los independientes tienen que hacerlo hasta el 5 de cada mes, ¿no es cierto?, si no quieren perder ese mes de cotización. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Ser constante. Aportar todos los meses. ¿Por qué razón? Porque ahí uno va a ir sumando la densidad de cotizaciones. Porque, claro, uno a veces dice, 10 años, bueno, 10 años es harto, ¿no? Claro, pero ocurre que esos 10 años pasan así, ¿no es cierto? Y de pronto ya te encuentras en una edad donde de pronto dices, bueno, ¿ahora qué voy a hacer, no? Entonces, yo lo que recomiendo a los independientes y es lo que estamos recomendando a todos nuestros nuevos afiliados, coticen. Yo sé, es difícil a veces ser constante, en fin, ¿no? Pero si uno tiene esta experiencia de ir cotizando, cotizando, ahora hay una gran cantidad de gente que se ha jubilado precisamente mediante este mecanismo de aportes independientes. ¿Y cuál es el resultado? Que la gente, bueno, ya tiene un ingreso. Y esto del ingreso es muy importante porque, les reitero, cuando uno cumple 60 años, las condiciones de vida cambian diametralmente. Ya no es tan fácil conseguir trabajo, etcétera, las fuerzas ya no acompañan. Entonces, y además hay que tomar en cuenta otro elemento, la esperanza de vida en Bolivia ha aumentado. Entonces, al aumentar la esperanza de vida, lo que ocurre es que hay una cantidad importante de años que uno vive y todos esos años lo mejor es que tenga uno el mejor acceso a la salud posible y fundamentalmente que tenga un ingreso. Seguro. Bueno, ahorita vamos a hacer la diferenciación de lo que está haciendo en este minuto la gestora y lo que va a empezar a hacer a partir de mayo. Pero quisiera cerrar esta parte. Si eventualmente alguien tiene alguna duda, ¿sí? Alguna consulta que quiera hacer, tenemos la línea de WhatsApp 720-00867. Vamos a ser puntuales esta vez y oportunos. Cualquier duda que tengan, alguna consulta, alguna cuestión técnica que de pronto nosotros no la estamos planteando, pueden hacerlo con toda confianza. Sí, ahí tienen la línea telefónica a su merced. Estamos con el licenciado Jaime Durán, que es justamente el responsable de la gestora que prontito entrará ya al 100% en plenas funciones. Enseguida vamos a hablar de ese tema. Pero antes quisiera hacer un paréntesis. Hoy se está calculando aproximadamente, en el caso de las AFPs, que por cada 100.000 bolivianos, te dan 500 bolivianos de renta. Por cada 100.000 bolivianos depositados o que tú tengas en tu cuenta, ¿verdad? Te dan 500 bolivianos. Vamos a hacer un ejemplo. Si tú en tu cuenta tienes 500.000 bolivianos ahorrados en la AFP, tu renta vendría a ser 500, no, perdón, son 500.000 bolivianos, serían 2.500 bolivianos. ¿Esa ecuación se va a mantener o cómo se va a calcular ahora para los nuevos, para los que vayan ahora a jubilarse? ¿Hay ese parámetro o ya no existe? Bueno, a ver, lo que pasa es que yo soy un poquito reacio a estos cálculos que me hacen así tan simples, porque no funciona tan así. A ver, voy a explicar cómo funciona una pensión. En primer lugar está el aporte que realizamos todos mediante la cotización mensual. Entonces, eso ahorrado más los rendimientos que tenga, y ahí es muy importante hablar de los rendimientos, porque si esos rendimientos son bajos, el capital no va a crecer mucho. Primer elemento. Ahora, dentro de lo que es la pensión, lo que corresponde a la parte que financia el ahorro se llama la fracción de saldo acumulado, que más o menos quiere decir que tu capital te tiene que permitir financiar una pensión. Voy a poner el ejemplo de alguien que no tenga derecho a vientes. Si no tiene derecho a vientes y se jubila más o menos a los 58 años de edad, se calcula en función a tablas, por si acaso no son los 110 años, sino más o menos el cálculo que se hace es hasta los 80 años, más o menos 22 años. Cuando tienes hijos, eso se va alargando un poquito más. Pero eso es una parte que, reitero, depende fundamentalmente de los rendimientos. ¿Y por qué hago énfasis en los rendimientos? Porque una de las cosas que nosotros queremos hacer con la gestión de la cartera es aumentar precisamente esos rendimientos para que no sea bajo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se aumentan los rendimientos? Bueno, lo que nosotros hemos pensado hacer es una estrategia de diversificación de inversiones. Esta estrategia de diversificación de inversiones nos va a permitir hacer invertir una parte en activos que tengan alto rendimiento y otra parte, lo que nosotros vamos a hacer es invertir en otros que tengan un menor rendimiento, pero sean más seguros. ¿Qué queremos aprovechar como parte de la estrategia? Como trabajamos en largos plazos, 20, 30 años, etcétera, entonces ahí nosotros lo que queremos es animar a las empresas a que puedan sacar estos instrumentos y puedan ofrecernos mayores rendimientos, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa base nosotros consideramos que podemos aumentar los rendimientos, de tal manera que esta ecuación no se dé. Primer elemento. Segundo elemento está la compensación de cotizaciones. La compensación de cotizaciones para todas aquellas personas que han aportado antes del 97 y que en más de un caso puede representar 30% de la población, 30% de la pensión. Y el tercer elemento, que para nosotros es el más importante, es el fondo solidario. El fondo solidario, dependiendo de la cantidad de años que uno aporte, le permite acceder a una fracción solidaria, que también puede llegar al 30% de la pensión. Para dar un ejemplo concreto, digamos una persona que tiene un referente de 6.000 bolivianos de salario, es decir, de los últimos dos años, ¿no es cierto? Bajo la ley 1732, con los cálculos que estamos haciendo, esta persona se jubilaría más o menos con 2.100 bolivianos, ¿no? Que más o menos representa un 30% de lo que estaba ganando. Con la nueva ley de pensiones, tomando en cuenta todos estos cálculos, puede jubilarse con 4.500 bolivianos, que representa más o menos un 70% de lo que estaba ganando. Por esa razón, yo invito a la gente siempre a ver un análisis integral de cómo funciona el sistema de pensiones. De acuerdo. Aquí esto ya es una experiencia en primera persona, ¿no? Porque vi, ¿no es cierto? Y ahí, hablando con la gente que estaba haciendo sus trámites, me explicaron eso. Por cada 100.000 que te has ahorrado en la AFP, te van a dar 500 bolivianos. Y tal cual, tal cual, pasó tal cual. Por eso era simplemente mi duda. Sobre el tema, ahorita vamos, tenemos consultas, ¿sí? Agradecemos obviamente a quienes confían. Y, por supuesto, nos encanta que podamos alternar un poquito. Estamos con la máxima autoridad de la gestora pública. Es el momento ahora de salir de dudas, ¿sí? Aquí tenemos una. Acá, al señor de la gestora, ¿por qué no le preguntan cuándo anunciará que se goce del 100% de lo que aportas para tu jubilación? ¿Cómo sería eso? ¿Por qué no le preguntan cuándo anunciará que se goce del 100% de lo que aportas para tu jubilación? O sea, que todo lo que aportas te devuelvan, ¿no? No, 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 no. Este es un tema interesante. A ver. Lo que pasa es que hay alguna gente que dice nosotros deberíamos jubilarnos con el 100% del referente salario. Ah, claro. Bueno, ahí yo lo que... Volviendo al ejemplo de los 6 mil. Gano 6 mil y me jubilo con 6 mil. Claro, ahí yo lo que les digo. Lo que pasa es que en un sistema de pensiones no solo hay que ver los gastos, sino los ingresos. Y ahí es importante comprender, ¿no?, desde el punto de vista técnico. Bueno, para el fondo de pensiones el aporte es el 10%. De ese 12,71%, 10% es el aporte mensual, ¿no es cierto? Entonces, con el 10% hay gente que considera que se puede jubilar con el 100%. Que el otro 90% crezca en merced a los intereses o que haya algún aporte. No, yo les digo, está bien. Es algo así como cuando uno dice que los salarios deberían subir indiscriminadamente. No, no funciona así. Siempre hay que ver el lado de los gastos y el lado de los ingresos para hacer estos cálculos. Seguro que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. El 720-00867 está a su disposición. Buenos días. Yo estoy en pleno trámite para jubilarme, dice. ¿Ya debo ir directamente a la gestora? Pregunta. No. En realidad, ¿cómo está funcionando? Desde el 9 de septiembre nosotros nos estamos haciendo cargo de todos los nuevos. ¿Nuevos qué quiere decir? Que, por ejemplo, soy un joven de 23 años que por primera vez estoy trabajando. No tengo mi código único de asegurado. Entonces, a ellos van a la gestora afiliarse. Todos los que están aportando a las AFPs, que están haciendo su trámite de jubilación en las AFPs, tienen que continuar haciendo sus trámites hasta mayo del año 2023. Mes en el cual vamos a concluir la migración, etc. Y desde mayo, junio en realidad, ¿no es cierto? Ya van a trabajar con nosotros. Correcto. O sea, está claro, ¿no es cierto? Si usted está haciendo su trámite o va a iniciar su trámite ahorita en este minuto, porque ya cumplió ayer, digamos, 58 años, ya está habilitado para hacer su trámite. Si es varón, si tiene 55, 56, según la cantidad de hijos, señora, usted puede ir a hacer su trámite. Ahora tiene que ir a hacerlo a la AFP. Exactamente. Totalmente, ¿no? A partir de junio, a partir del 1 de junio del año que viene, si usted cumple años, por ejemplo, el 1 de junio y al 2 de junio puede ir directamente a la gestora, porque ya no van a ver las AFPs, van a desaparecer. Exactamente. Bueno, seguramente van a ser algunas labores, y además hay un proceso de transición, algunos elementos hay que tenerlos ahí, se van a encargar de eso, pero ya en el marco de la ley nosotros nos tenemos cargo de todo. Esto sería a partir del 1 de junio del año que viene. Ese es. Ese es otro dato que queríamos tener claro. ¿Algún otro mensaje, por si acaso, nos indican los compañeros? Sí, aquí lo vemos. A ver. Buen día, dice. ¿Habrá la posibilidad de que la gestora haga devolución de aportes? Pregunta Julio. Bueno, en realidad, ahí hay que ser claros, ¿no? Si uno tiene una densidad de aportes menor a 10 años, la ley establece que sí pueda realizar retiros. Menor de 10 años. Menor de 10 años, una cantidad menor de 10 años. Sin embargo, ahí yo invito a la gente a tener cuidado, porque a veces uno dice, como estoy pasando necesidades, voy a querer retirar estos temas, ¿no? Siempre hay que continuar aportando, porque además esta fase de retiro no es tan sencilla. Implica también que se cumpla el requisito de edad, ¿no? No es que uno va y tengo menos de 10 años y lo retiro. No, no, no. Sino tiene que cumplir el requisito de edad de 58 años. Ajá. Ese es otro dato, entonces. Es un dato importante. Dato número uno, tener menos de 10 años de aportes para pedir la devolución del total de tus aportes. Pero segundo, tener 58. Exactamente. O sea, si tienes 35, 40, así hayas aportado 9 años o 5 o 2, no te los devuelvo. No te los devuelvo. ¿Y por qué? ¿Por qué es previsora la ley? Porque si no, se generaría un incentivo perverso. ¿No es cierto? Lo que pasa es que cuando uno es joven, piensa, pues, que... Que toda la vida va a ser joven. Entonces, eso también la ley prevé y dice, no, cuidado, ¿no? Lo mejor, en mi opinión, es seguir aportando, gozar de estos beneficios y sobre esa base jubilarse. Correcto. Tenemos alguna otra pregunta, ¿sí? Nos indican los compañeros. Entonces, sí, vamos, ahí tenemos, como aportante independiente, dice, luego de aportar por algún motivo, fallece. ¿También es beneficiaria a la esposa? Pregunta Tito Vera. Sí, correcto. Ese es uno de los temas más interesantes de la ley de pensiones, ¿no? Porque, en realidad, como les decía, funciona como un seguro de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona, por ejemplo, fallece y, por alguna razón, bueno, tiene ahí la esposa, tiene los hijos, entonces, ellos se benefician, precisamente, de la pensión por muerte, independientemente de la edad del fallecido. Muy bien, ¿alguna otra más? Tenemos alguna otra pregunta. Hola, buen día, dice, yo tengo 53 años, ¿puedo empezar a cotizar o aportar para mi renta? Y así puedo, ¿cuánto me jubilaré a mis 63 años? Pregunta, ah, no tengo derecho a vientes, o sea, soy soltero. Sí, eso es uno de los temas interesantes. En realidad, si uno empieza a cotizar a los 53 años, a los 63 años ya puede jubilarse, ¿no? Más o menos dependiendo cuánto cotice, ¿no? Porque eso hace variar el monto que pueda tener. Pero pongamos que lo haga sobre el salario mínimo nacional. Digamos, ¿sí? Entonces, eso... Decíamos recién hace un ratito, son 324 bolivianos mensuales. Así es. ¿Cuánto más o menos sacaría? En el caso concreto, serían más o menos 920 bolivianos. 920 bolivianos. Claro, entonces es un tema interesante, ¿no? Porque está aportando 324 bolivianos y tiene una pensión de 920 bolivianos. Ahí también es importante entender, ¿no? Porque hay ocasiones en las que a mí me preguntan, pero es que eso es muy bajo, de acuerdo, les digo, pero, momento, tiene relación con lo que uno ha aportado. Así funciona el sistema. No es magia. No es magia. O sea... No puedes aportar 300 y pretender que te devuelvan 5 mil. Exactamente, no funciona. No funciona, el sistema se quebrará. Sería, pues, una estafa piramidal, si fuéramos esa lógica, ¿no? De devolver lo que nunca aportaste. Nos dicen que hay muchos mensajes, nos alegra muchísimo. Eso está bueno. A ver, veamos el siguiente, por favor, rapidito. Buendía Gringo dice, si soy independiente y empiezo a aportar, ¿cómo accedo también al seguro de salud? O ya incluye, dice, seguro de salud. El seguro de salud se activa a partir de que uno se jubila, o sea, a los 58 años, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, no es que, digamos, el Estado deja totalmente desprotegida a la gente. En realidad, para todos los jóvenes tenemos el seguro de salud universal, ¿no es cierto? Entonces, pero, por así decirlo, hay algunas diferencias que tiene la caja, equipamiento, etc. Entonces, siempre es importante, especialidades, tener el seguro de salud de la caja a partir de los 58 años de edad. Perfecto. Si en el medio, entre tus aportes, mueres o de pronto tienes un accidente grave que te impide volver a trabajar, ahí sí se activan esos otros seguros. Exactamente. Y el más interesante, les digo, es el seguro de vida. Porque es una prestación fuerte, es una prestación importante, porque permite precisamente garantizar a la familia. Por esa razón, hemos hecho un fuerte trabajo de socialización estos días y vamos a seguir haciéndolos. Lo que les decía, la gran ventaja del sistema integral de pensiones, del funcionamiento de la gestora, es que no se asegura únicamente la persona, el individuo, sino asegura al grupo familiar. Eso es tremendamente importante. Seguro que sí. Tenemos más mensajes, por favor, compañeros. Vamos a ponerlos al aire. Buenos días. Dice, yo dejé de trabajar hace cinco años, pero aporté durante 22 años. Aún no tengo la edad para jubilarme. Me pregunta es, ¿puedo aportar de manera independiente? ¿Esto aumentará mi jubilación? Muchas gracias. Gracias a usted. Claro que sí. O sea, puede aportar de manera independiente. Cuando cumpla la edad, evidentemente va a acceder a la jubilación. Y es correcto lo que se dice. En realidad, es un sistema que cuanto más uno tiene aportado, más grande es la pensión. Y les reitero, el compromiso que yo estoy haciendo con toda la gente es, entramos nosotros a trabajar, vamos a hacer todas las estrategias para aumentar precisamente ese rendimiento, de tal manera que de una u otra manera podamos aumentar el monto de esas pensiones. ¿Hay más mensajes? ¿Nos indican? Sí. Aquí tenemos. Querido gringo, gracias por el mensaje. Saludos. Trabajé en varios canales privados por más de, no dice cuántos años, no se llega a ver. Y ahora que tengo 57, quiero mi jubilación y no tengo ni un aporte, pese a que se me descontaba sagrado en cada medio que trabajé. ¿Qué puedo hacer ahora? Francis Villa pregunta eso. ¿Qué puedes hacer ante eso? ¿Fuiste estafado? Es una estafa eso. ¿Cómo se llama? Claro, ahí mi recomendación es siempre, esta cuenta personal previsional, este estado de cuenta, actualmente se lo puede sacar de las páginas web de las AFPs. Entonces, siempre hay que sacar, sin entrar en pánico, porque he visto que hay alguna gente que quería sacar todo el tiempo, todo no. Pero siempre es bueno tenerlo. Ir constatando que lo que te descuentan lo están aportando. Así es. Ahora, ¿qué puede hacer, digamos, esta persona en concreto? Es dirigirse actualmente a las AFPs e indicar lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque tanto las AFPs como la gestora, la gestora lo que vamos a tener son mecanismos de cobro administrativo y judicial. ¿Qué quiere decir este cobro administrativo? Quiere decir que tenemos que ir a la empresa y decirle, señor, aquí usted tiene en su planilla tantos, ¿por qué no están llegando sus aportes? Ahí nos dirá, bueno, es que ha pasado aquí con el contador, alguna historia nos contará, y sobre esa base ya tiene que regularizar. Pero si no, lo que tiene que hacerse es un proceso de cobranza judicial. De tal manera que... ¿Quién hace esa cobranza judicial? Actualmente las AFPs y después lo va a hacer la gestora. ¿A nombre del empleado? A nombre del empleado. En realidad, ¿qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a la gestora? Primero, ese control. Y segundo, no dejar que empiece a crecer el tema. Ahora, por ejemplo, en el caso de este amigo que nos ha mandado el mensaje, ¿él podría recurrir a la gestora para que le ayuden a hacer esa cobranza judicial o ya no? Bueno, en realidad, por lo pronto nosotros podríamos brindarle asesoramiento, ¿no? Pero hasta mayo del 2023 quienes se tienen que encargar de ese trámite tienen que ser las AFPs. Pero podría venir a nosotros para que le expliquemos cómo tiene que hacer para que pueda reclamar. Y nueve años se ve a trabajar el amigo. Aquí me aclaran justamente el mensaje. ¿Algún otro mensaje, por favor? Soy discapacitado y en la AFP me dicen que el trámite de jubilación por invalidez tarda un año. ¿Seguirá esto? Pregunta. No, en realidad lo que nosotros estamos tratando y estamos construyendo precisamente son mecanismos ágiles, ¿no? Lo que queremos es que precisamente el trámite de jubilación sea bastante ágil, ¿no? En el futuro, ¿cuál es nuestra visión? Que cuando uno quiera realizar el trámite pueda hacer su solicitud mediante el correo electrónico y también pueda hacerlo mediante nuestras plataformas y en un orden de máximo, una semana, dos semanas, ya pueda tener su trámite de jubilación concluido, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros nos estamos comprometiendo es precisamente a que tengamos agilidad en estos trámites. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Rapidito. Al WhatsApp nos han enviado muchas preguntas. Buen día, gringo. Y al señor de la gestora dice, mis consultas son las siguientes. ¿Yo podría aportar en la gestora para la jubilación de mi madre que ya tiene más de 60 años y no tiene un trabajo fijo? Y mi segunda pregunta, ¿se puede hacer más de un aporte en un solo mes para poder cubrir los meses posteriores? ¿Esto con la finalidad de no perder la constancia de los aportes? Sí. En realidad, digamos, la norma establece que se puede hacer un aporte por terceros. Ya. En otras palabras, yo puedo empezar a aportar por mi tía, por mi mamá o por quien yo quiera que empiece a tener estos beneficios, ¿no? Y en relación a la segunda pregunta, ¿qué tenía que ver con la...? El tema de poder dar, en vez de pagar, digamos, 300 un mes, pagar dos veces, tres veces en un mismo mes. Sí, sí, sí. Eso se puede, pero hacia adelante. O sea, no opera hacia atrás. Correcto. Entonces, sí. O sea, si fallaste un mes atrás, no te compensa si das dos ahora. Dos ahora, no. Pero sí puedes hacer un aporte, por ejemplo, para 12 meses y sobre esa base, digamos, está tranquilo un año. Te olvidas. Te olvidas un año. Exactamente. Siguiente mensaje. Buen día, dice mi consulta. Es, solo aporté tres años al fondo de pensiones y no tengo trabajo ni tendré. Tengo 55 años. ¿Me corresponde algo? Bueno, en... Y su aporte es durante tres años. Sí. En realidad, ahí opera el tema de la edad. ¿No es cierto? Tiene 55 años, tiene que esperar hasta los 58 años para que... Pedir la devolución. La devolución. Que le devuelvan esos tres años de aporte. Pero yo lo que considero es que ahí hay que tratar de hacer más bien un esfuerzo y poder llegar hasta los 10 años. Entonces, con los 10 años ya va a poder acceder a todos los beneficios que se van. O sea, yo sé, a veces pedirle esto a la gente es complicado porque dicen, bueno, mira, apenas estoy alcanzando... Llegando con estos pesos. Con estos al mes y encima tú quieres que aporte. Pero lo que pasa es que es importante hacer el aporte, cotizar, es muy importante porque, reitero, este es un sistema de pensiones que tiene estos beneficios. Seguro. Y una cosa es tener 53 y otra tener 63. Es muy diferente. Es muy diferente en todos los sentidos. Bien, vamos a alguna otra consulta más. Si tenemos otra, aquí tenemos. Buenos días, gringo, al señor de la gestora. Si uno hace el aporte independiente con el salario mínimo, ¿cuánto sería mi renta al cumplir los 60 años? Bueno, dependiendo cuánto aporte. Porque si va aumentando, digamos, la densidad de aportes, 10, 15, 20, 25 años, la pensión va aumentando. Pero el mínimo alcanza a 920 bolivianos tomando en cuenta también el pago de la renta de dignidad que, reitero, forma parte de todo el sistema. O sea, nadie puede ganar menos de 920 habiendo hecho aportes en determinado momento. Claro, en realidad, a ver, hay para ser más precisos, ¿no? Lo que pasa es que la renta de dignidad se habilita a los 60 años y uno puede jubilarse a los 58 años. Hay dos años. Entonces, el monto mínimo que una persona puede jubilarse es de 620 bolivianos a los 58 años. Pero, ¿qué es lo importante ahí ver, no es cierto? Primero, el tema de la densidad y la continuidad de los aportes. Porque hay alguna gente que me dice, me muestra su boleta y me dice, yo en realidad tengo este monto de renta, ¿no es cierto? Y me dice, ¿por qué? Y claro, cuando revisamos su densidad de cotizaciones, resulta que un año no ha aportado, otros años ha sido así. Entonces, lo importante es, si uno quiere ver aumentar su pensión, que aumente la densidad de cotizaciones y, si es posible, también aumente el monto de la cotización. Bueno, buenísimo. Creo que ha quedado claro. ¿Alguna otra pregunta más tenemos? Qué increíble, estoy impresionado. Tengo 47 años, no tengo hijos, mis padres son adultos mayores. He aportado aproximadamente 7000 bolivianos. No quiero ser parte de AFP. Antes de fallecer, quiero retirármelo todo. Bueno, es más o menos la misma explicación, ¿no? Llegando a los 58... Siempre y cuando tengas menos de 10 años de aportes. Siempre y cuando tengas menos de 10 años de aportes, puedes pedir la devolución de los mismos, ¿no? Así está. Bueno, 7000 bolivianos debe ser, no, debe ser menos de 10 años, me imagino, ¿no? 7000 bolivianos no podría calcular. 700 por año, sí. Bueno. Siguiente, ¿tenemos algún mensaje más, por favor? Buenos días. ¿Se pueden jubilar las personas que tienen 50 años cuando tienen enfermedades de base? Bueno, dependiendo, digamos, si es que esa enfermedad de base es incapacitante, ¿no? Por dar una idea de que esa enfermedad me impida andar, entonces, en ese caso, puedo hacer el trámite por invalidez, ¿no? Entonces, en ese caso, sí se habilita la posibilidad de que se pueda acceder a un beso. ¿Cuál es el trámite de invalidez? ¿Cuál es la base de cálculo, digamos? ¿Cómo se calcula? Si no he completado los 10 años, por ejemplo. En el trámite de invalidez, lo que ocurre es que el factor que permite habilitar el mismo es el porcentaje. Que, para ponerlo, digamos, porque no es tan sencillo, pero para simplificarlo, tiene que ser alrededor del 60%. ¿De lo que está percibiendo en ese momento de salario? No, no, no. El 60% de invalidez. Ah, 60% de invalidez. Exacto. Tiene como un... Entiendo. Una medida, los doctores, entonces, dicen, si el grado de invalidez es superior al 60%, entonces... Ahí le corresponde la... Le corresponde la... ¿Y cómo se calcula la renta misma? ¿Cuánto dinero va a recibir? Más o menos por esos porcentajes, ¿no? Si estamos hablando, digamos, que una persona está ganando 5.000 bolivianos, le corresponde el 60% o en función del grado de invalidez que tenga, eso va subiendo. Y eso se activa así en promedio porque tiene una serie de requisitos, pero tras los seis meses de aporte que ya se han realizado. ¿Seis meses de aporte? Exactamente. Uno empieza, tiene seis meses de aporte y ya puede acceder a este beneficio. Perfecto. Ha quedado clarísimo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Vamos a ver si... Aquí tenemos. Dice, los derechohabientes tienen que ser menores de 24 años. Dice, cuando tienes dos hijos y llegas a los 58. Tu hijo menor tiene mínimo 26 años. Es ahorro perdido, dice, porque igual te calculan hasta los 110 años de vida. Marcelino, que tenga un buen día. Gracias, Marcelino, para ti también. ¿Cómo es esto? No, no, no. A ver, ahí es importante ver, ¿no es cierto? Perfecto. En el tema de los derechohabientes, los hijos se calcula, digamos, el monto de su pensión hasta los 18 años, ¿no? Pero si estudian, se calcula hasta los 25 años, ¿ya? Ahora, es falso que todos tengamos que vivir hasta los 110 años. Ese es un error muy común. Lo que pasa es que la tabla de esperanza de vida, evidentemente, llega a ese tope de edad. Pero es como un flexo, ¿no? Es lo que utilizamos para medir. Digamos, tiene 5 metros. Pero no quiere decir que todas las cosas midan 5 metros. En otras palabras, no quiere decir que todos vamos a vivir 110 años, sino es una esperanza de vida. ¿No es cierto? A partir, por dar un ejemplo de los 100 años, la probabilidad es casi cero. Ahora, en promedio, porque es como una curva de Gauss, el centro está alrededor de los 80 años. Por esa razón, cuando se hacen los cálculos, así para simplificarlo, tienes 58 años de edad, calculan tu esperanza de vida hasta los 80 años. Tienes unos 32 años más o menos que vas a los 100. Más o menos 22. 22, perdón. Ahora, eso no quiere decir que a los 80 te cortan, no, sigue. Sigue, si vives hasta los 100, sigue. Sigue, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con los hijos? Lo que pasa es que dependiendo cuál sea la edad de los hijos, se calcula también la pensión en función a cuánto van a, en qué tiempo van a recibir su pensión. Para dar una idea, si digamos alguien tiene sus guaguas a sus 30 años, ¿no es cierto? Entonces, va a alcanzar los 25 años de edad cuando yo tenga 55. Entonces, eso no va a afectar a mi pensión. Pero, ¿qué pasa si yo tengo a los 60 años mi hijo? Entonces, hasta los 25 van a ser 85. Si yo los tengo a los 65, va extendiéndose. Ahora, ¿cuál es la lógica? La lógica es que los niños, o los jóvenes en este caso, necesitan la protección hasta esa edad. Antes de esa edad, bueno, ya se supone que empiezan a trabajar, empiezan a aportar y sobre esa base se empieza a... Yo sentí ahí un poco la preocupación de decir, voy a aportar y mi plata la voy a perder, digamos, voy a aportar al fósforo. Claro, uno puede hacer ejemplos y decir, yo puedo aportar y morirme al año, digamos, de recibir mi primer año de jubilación, no tengo derecho a vientre, soy solo, no sé qué. ¿Quién se agarra esa plata? Va a decir, en vano he aportado tantos años. Bueno, en fin, es casuística, ¿no? Exacto. Pero, en todo caso, esto es un poco como el seguro, ¿no? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que viceversa, ¿no? Exacto. Ni más ni menos. ¿Alguna otra pregunta más? Estoy impresionado con la cantidad de preguntas. Buenos días, dice, trabajé 18 años, mi sueldo de hace 5 años fue de 7.000 bolivianos y mi jubilación me cotizaron 700 bolivianos. Tengo un dependiente más el fondo solidario, dice. El total, 1.012 bolivianos. Bueno, ahí habría que ver, digamos, exactamente cómo le han calculado. Eso va a ser la gestora, ¿podría revisar algún trámite? Por ejemplo, si yo digo, me parece que me están engañando. En la AFP no me han hecho honor a todos los aportes que he hecho. ¿Ustedes van a poder revisar, por ejemplo, eso? Sí, sí. Este caso, por ejemplo, el señor dice, voy a la gestora, revísenme, me parece que han cometido una injusticia conmigo. Puede haber esa posibilidad. Hay esa posibilidad. O está escrito en las tablas de Moisés lo que dice la AFP. Ahora, lo que ocurre es que ahí sí es importante aclarar una cuestión, ¿no? Y esto lo hemos visto porque en las socializaciones muchas veces nos traen todos sus papeles, sus cálculos. Y claro, cuando se explica a la gente y se dice así funciona el mecanismo, así funciona el sistema, la gente entiende. Lo que pasa es que muchas veces lo que yo he notado es que la gente toma en cuenta desde que ha iniciado a trabajar hasta que ha dejado de trabajar, ¿no es cierto? Sin tomar en cuenta los periodos de cesantía donde no ha cotizado. Entonces, yo lo que les digo, siempre chequen el mes que has cotizado y ¿dónde está eso? Precisamente en la cuenta personal previsional. Cuando uno hace esos cálculos, generalmente, digamos, llega a los mismos resultados. Ahora, lógico, si tú con esto no estoy diciendo que el trabajo sea perfecto, etcétera, todo es revisable. Siempre puede haber un margen de error, pero ahí siempre procuro ser claro para decirles lo que le corresponde a la gente, le corresponde. Lo importante es que eso se pueda revisar y entender. Como han notado, si bien tiene algunas precisiones técnicas, tampoco es algo difícil de manejar. De acuerdo, me dije que tenemos más de una docena de mensajes. Estoy realmente sorprendido. Vamos a ver, vamos a tratar de correr. Buen día, gringo. Dice, quiero una breve explicación a independientes. ¿Cuántos años debo aportar y es solo para una persona o familiar? Acabo de entrar a un canal, dice. Ah, bueno. En el caso de los independientes, en realidad, lo mínimo que se tiene que aportar para que se pueda acceder a una pensión son 10 años. Ahora, ¿se puede hacer un pago por cuenta de sí? En realidad, yo puedo aportar a cuenta de mi tía, a cuenta de mi mamá, etcétera. Lógicamente, ahí lo primero que tienen que hacer es asegurarse. Para asegurarse, hemos habilitado todas las plataformas para que la gente pueda hacerlo mediante Internet y lo pueda hacer también en nuestras plataformas físicas. Buenísimo. A ver, la siguiente, por favor. Ahí la tenemos. Buenos días y gracias por la información. Dice, como aportante independiente, una persona puede hacer su aporte por uno, dos, tres meses, etcétera. ¿O debe ser siempre mensualmente y cada cinco de mes? Como yo me he indicado, ¿no? O sea, para no perder, digamos, el anterior mes hasta el cinco. Ahora, uno quiere hacer para adelante doce meses, puede aportar durante, en un solo pago, con cargo a esos doce meses. Claro. La mejor forma de olvidarte que tienes que hacerlo cada cinco de mes es antes del cinco de enero pagar todo el año. Exactamente. Se acabó. ¿No? Siguiente, por favor. Señor, dice, señores, buen día. Una pregunta al señor de la gestora. ¿En qué queda la deuda del Estado a las AFPs? Porque un deudor no puede administrar la institución a la que se debe. Bueno, esa es una confusión importante, ¿no? Ni las AFPs ni la gestora somos instituciones de crédito, no prestamos, ¿ya? Lo que ocurre es que la gestora lo que va a hacer es invertir. ¿Qué quiere decir invertir? Porque una entidad como el Tesoro, digamos, emite papeles, lo hace por si acaso para todos, ¿no? O sea, dice, este papel le va a rendir un 5%. Ahora, una característica del Estado es que es muy cumplido. En realidad, todos estos papeles que tienen las AFPs se han estado redimiendo, se han estado pagando con puntualidad. Entonces, lo que va a ocurrir con la gestora es lo mismo. Si nosotros invertimos en el Tesoro General de la Nación o en cualquier entidad estatal, hay la garantía para que esos recursos se recuperen. Correcto. O sea, está la plata de la jubilación, ¿no? Es que no hay la plata ahorita. No, para nada. Bien, esa es la aclaración. Tenemos más preguntas, por favor, vamos. Buenos días, ¿hasta cuándo se podrá continuar aportando a la AFP y a partir de cuándo a la gestora? Ahora, nuevos con nosotros desde el 9 de septiembre, antiguos hasta mayo del año 2023, AFPs y a partir de mayo, junio, ¿no es cierto? Ahí vamos a poner una fechita, ya tienen que aportar con nosotros. Buenísimo, clarísimo. Siguiente. Buen día, disculpe una consulta. Aquellos que sacamos, ¿en qué nos afecta? Lo que pasa es que ha habido un proceso de retiro, ¿no? Pero la norma también establece que pueden devolver esos dineros. Yo aconsejo que lo hagan, ¿no es cierto? Porque a veces uno saca por la necesidad, ¿no? Pero también hay que devolver para que sobre esa base no se pierda la densidad de cotizaciones. O sea, no es que vuelves a foja cero, sino, digamos, es como que continúas nuevamente con tu cuenta, ¿o cómo sería? En realidad, no es que vuelves a foja cero, evidentemente, sino continúas aportando. Pero, ¿qué es lo importante ahí? Sí. Tener el capital, ¿no es cierto? Pero ponte al siguiente caso. Durante la pandemia se abrió la posibilidad y saqué 5.000 bolivianos. Ahora tengo los 5.000 y quiero nuevamente volver. Los deposito en la gestora, digamos, arrancando. ¿Ya sigue contando de 5.000 para adelante o empiezo recién como primer año de aporte? No, no, no. ¿Se recupera mi antigüedad? Claro, tu antigüedad se recupera porque, en realidad, no es que uno tenía la obligación de sacar toda la plata. ¿Pero y si la sacaste toda? Si la sacaste toda, en realidad lo que se va a quedar es la antigüedad, pero el monto va a continuar. Está bien, quedó clarísimo. Siguiente, por favor. Son tres años que dejé de aportar, pero ya llegué a las cuotas necesarias. ¿Esto afecta de alguna manera el cálculo de mi jubilación? Actualmente tengo 49 años. Miguel. Gracias, Miguel. En realidad, por dar una idea, uno ha aportado hasta el año 2017 y eso hasta el 2017 ya tenía 15 años de aporte. Entonces, los cálculos se hacen sobre esos 15 años. Ahora vuelve a cotizar desde el 2022, entonces vuelve a aumentar su densidad de cotizaciones. Así funciona. Perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, en caso de muerte repentina del aportante voluntario, ¿con cuánto se benefician sus familiares? Bueno, ahí es un tema interesante, porque si digamos ha estado aportando sobre los 2.250 bolivianos, la familia se va a beneficiar con los mismos 2.250 bolivianos. Especialmente esto para las esposas es un tema importante. ¿Para toda la vida? Para toda la vida. Ahora hay una cuestión que se hace un recálculo cuando el que ha fallecido llega a los 65 años, pero eso es un tema distinto. Pero en todo caso es un monto significativo el que queda. Exactamente. Así es. Correcto. Siguiente, por favor. Buen día, gringo. Buen día. Mire, yo cumplo 58 años el mes de abril del 2023. ¿Dónde debo ir? ¿AFP o gestora? ¿Abril 23? AFP. AFP. Claro, justo quedó. Pero es algo que esperes, ¿no? Claro. Si cumples años y esperas dos meses y en junio ya puedes ir a la gestora. Exactamente. Podrías hacerlo. Así es. ¿No es cierto? Correcto. Siguiente. Buenos días, gringo. Yo trabajé en el magisterio durante 17 años. Luego lo dejé por motivos de salud. Después trabajé en colegios particulares y aporté a las AFPs pausadamente. Dice, ahora quiero jubilarme. Y me dijeron que el jubilarme tardará un año. Y también me dijeron que tengo que llevar todos mis certificados médicos. ¿Cómo puedo jubilarme por impedimento ya que estoy muy enfermo y no tengo edad? Ah, bueno. En realidad lo que pasa es que ahí hay un tribunal médico calificador. Ese tribunal médico calificador evidentemente tiene que tener toda la información relativa a cuál es el estado de salud. Es decir, lo que tienen que hacerle son exámenes para ver el grado de invalidez. ¿Por qué, digamos, operan así estos tribunales médicos calificadores? Porque como se trata de recursos que corresponden a todos y son pensiones importantes, entonces tienen que hacer toda esta calificación. Ahora, lo que nosotros ofrecemos como gestora es que esa calificación, cuando ya nos toque administrar, la vamos a hacer en el menor tiempo posible para decirle a la persona si le corresponde o no una pensión. Preguntan acá si mi empresa ya aporta. ¿Puedo hacer un aporte adicional para jubilarme con mejores condiciones? Claro que sí. En realidad la norma establece que si uno no solo quiere que le apliquen el descuento, sino quiere aportar un determinado monto más, también se puede aportar para que se pueda mejorar la jubilación. Perfecto. ¿Más mensajes? Buen día. ¿Por qué la pensión de invalidez solo dura cinco años si en todos los países es vitalicia? Es que la enfermedad no solo dura cinco años seguramente o cien años y después de los cinco años estamos desvalidos, dice. Cinco años, correcto. ¿Solo cinco años dura? No. En realidad lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Como la pensión por invalidez puede activarse antes de los 58 años de edad, digamos, por X y Z razones, yo tengo 35 años y he tenido un accidente que me ha dejado inválido. Entonces, entre los 35 años y los 58 años funciona la pensión por invalidez, ¿no? Y a partir de ahí ya funciona todo lo que significa la pensión de vejez. Ahora, por si acaso, ahí hay que tener cuidado, pero no es hasta los 58 años, es hasta los 65 años, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Desde los 35 hasta los 65 años funciona la pensión de invalidez. A partir de ahí lo que ya le corresponde es pasar a la pensión de vejez. ¿Cuál es más alta, la de invalidez o la de vejez? Depende de cada uno de los casos. Lo que pasa es que dependiendo, digamos, cómo a uno le hayan calculado la invalidez y cuál sea la compensación de cotizaciones, cuál sea el monto. ¿Pero generalmente es más alta la de vejez? Generalmente es un poquito al revés. La de invalidez es un poquito más alta que la de vejez y eso es lo que a veces a la gente le dice yo quisiera quedarme con la de invalidez para siempre, ¿no? Pero bueno, son las reglas de juego. Correcto, está claro. ¿Alguna pregunta más, por favor? Vamos a ver acá, dice, quiero aportar independientemente, soy trabajador informal, pero ¿puedo afiliarme a las dos o la gestora? Dice, tengo 48 años. No, ahora solo la gestora, ¿no? A la gestora, nosotros lo invitamos en realidad. A partir de ahora es solo la gestora. Y que empiece a cotizar. ¿Ya no hay AFPs ahora? Para los nuevos no. Ahorita, por ejemplo, si yo estoy trabajando por primera vez y me están afiliando por primera vez, voy a sacar mi CUA, ¿no es cierto? El código único de asegurado. ¿Puedo ir ahorita a una AFP? ¿Ya no? Ya no. La AFP te va a decir, vaya nomás a la gestora. Exactamente. Lo que pasa es que desde el mes de abril de esta gestión, nosotros estamos generando los CUAs para todo el sistema. Entonces, hasta el 9 de septiembre había como un cupo de CUAs para las AFPs. Desde el 9 de septiembre, en cumplimiento a la norma, solo es la gestora. Correcto. CUA es como una especie de NIT, digamos. El NIT que tienes para tus imports. El CUA es tu número de asegurado, de rentista, diríamos, ¿no? Exacto. O de futuro rentista, como quieras decirlo. Vamos, por favor, a algún otro mensaje. Aquí lo tenemos. Mi tío falleció, pero aportó 36 años. Dice, como derecho habiente me asignaron bolivianos 100. ¿Por qué esa situación tan absurda? Pregunta. Bueno, la verdad habría que ver la casuística. Hay algún régimen ahí que se puede aplicar en caso de masa hereditaria. Pero esa masa hereditaria tiene que cumplir ciertos requisitos respecto a cómo va a funcionar. ¿Es posible que haya pasado esto? Que cuente el amigo. Sí es posible, dependiendo cómo se haya hecho el cálculo precisamente. ¿Muchos derechohabientes, quizás? Puede darse que sea el tema de la cantidad de derechohabientes. Puede ser que, por ejemplo, se haya jubilado antes del año 2010. En fin, o sea, hay que analizar con mayor precisión este tipo de casuísticas que, bueno, digamos, están en los márgenes para analizarlos. Correcto. Jaime, para cerrar, ¿dónde dirigirse? ¿Cómo contactarse con la gestora para tener más información, para hacer un trámite, etcétera? ¿Dónde están? ¿Dónde se los encuentran? Bueno, para aquellos que quieran contactarnos telefónicamente, nosotros estamos en la línea gratuita 810-1610. Y en La Paz, donde a los que nos quieran visitar en nuestra plataforma, estamos en la calle Reyes Ortiz, esquina Federico Suazo, en la planta baja de las Torres Gunlach, es decir, a una cuadra del Prado. Ahí nos pueden ubicar y ahí les vamos a atender estas dudas y las que necesiten en nuestra plataforma. Por Internet tienen una página también. Exactamente. Por Internet, nuestra dirección es gestora.bo, mediante la cual también pueden acceder a nuestra oficina virtual. ¿Redes sociales también están, me imagino? Así es, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en TikTok también. Correcto. Como gestora.bo. Como gestora.bo nos pueden encontrar, ahí pueden comentar todo lo que necesiten y mediante estos mecanismos pueden acceder a toda esta información. Correcto. En la línea gratuita 800-10-1610. 800-10-1610 es el número al que de manera gratuita pueden consultar y tener toda la información allá. Jaime, te agradezco muchísimo. Ha sido extensa la entrevista, pero creo que ha valido la pena. Se ha dado mucha información. Esperemos que haya más claridad en las personas, en la población respecto de la implementación de la gestora. Por naturaleza va a haber desconfianza siempre, ¿no es cierto? El Estado ha manifestado en muchas circunstancias, no precisamente en estos últimos años, pero sí antes, no ser un buen administrador, diríamos. En términos generales hay esa suerte de prejuicio o San Benito colgado en torno a la administración pública. Bueno, en fin, este es un nuevo momento. Vamos a ver. Seguramente la gente tiene que confiar en este nuevo servicio y obviamente apostar a que, como decíamos, coincidíamos con Jaime, los años pasan muy rápido, ¿no es cierto? Y cuando uno se da cuenta, está en una condición tremendamente desventajosa y qué bien te viene, así es un monto chiquitito, pero seguro hasta el resto de tus días. Eso es lo más importante. Mira, entrevistamos a Brad Pitt, entrevistamos a Julia Roberts, etc. Nunca llegaron tantos mensajes como hoy. Lo tuyo es un éxito, ¿sí? Buenísimo. Ven más seguido al programa. Y es lo que encontramos en la gente cuando vamos. Muchas preguntas. Y además, iniciamos como cierta desconfianza, dicen, ¿no qué es? Cuando brindamos la información, cuando damos la respuesta, cuando se explica cómo funciona, la gente se da cuenta. O sea, hay ocasiones en que la gente piensa que esto se puede manejar discrecionalmente. Yo les digo, no, todo está normal, todo tiene sus reglas. Y hay de aquel que las rompa, ¿no es cierto? En el Estado romper una regla es terrible. Entonces, ahí yo invito nuevamente a la gente, tengan confianza, sus recursos van a ser bien administrados. Y como han visto el día de hoy, la información está disponible. Y estamos habilitando todos los canales para que la gente nos haga las preguntas que necesite para hacer las aclaraciones. En algunas socializaciones, por ejemplo, nos sentamos con la gente, me dicen, mira, yo tengo este caso, por favor, ayúdeme, y lo hacemos. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos ser una institución abierta a la gente, que la gente venga, se pueda sentar con nosotros, podamos explicar y sobre esa base planificar el futuro. Buenísimo. Estuvo con nosotros el licenciado Jaime Durán, que es el responsable, el encargado de la gestora pública, no voy a decir de nuevo todo el nombre porque ya no me lo acuerdo, de la gestora pública de las pensiones a largo plazo. De la seguridad social de largo plazo. Qué nombre tan largo. Buenísimo, te agradezco, y aquí a las órdenes, lo que fuera necesario para difundir todo, nos va a encantar poder acompañarlo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Un placer.